Pero justamente le hablamos, habló Tommy con Pampita en esta nota de esta cuestión para cerrar este conflicto. ¿Verdad que lo imposible ocurrió? Terminaron trabajando juntas con Nicole. La vida es así. Da muchas vueltas. Y está bueno en el medio que nada, todos nos llevemos bien porque nos volvemos a encontrar. Somos siempre los mismos. Recién estaba saludando a todos mis ex compañeros de Pampita Online. Es así, es así, es un pañuelo. Viste que las paredes hablan en estos lugares. ¿Hubo saludo? Sí, por supuesto. ¿Tiene un problema con una campera? No, no, no. Las paredes contaron que vos te estabas sacando unas fotos, Nicole pasó por la tangente y hubo un tema con una campera de gym. Ya están inventando algo raro. No pasó eso. No, nada que ver. No veían mucha simbiosis entre ustedes dos en el piso. No, estamos más allá del bien y del malo, es otra etapa de nuestras vidas. Pudieron hablar, rimaron pocas perezas. Estuve recordando antes de venir a verte la entrevista que tuvieron en Pampita Online. Fue hace muchos años, otra etapa de nuestras vidas. Estamos en otra sintonía, paz y amor. Y todos los incordios, digo, hay chance de que trabajen, este sea el puntapi inicial quizá como para seguir trabajando. Todo puede pasar, la vida trae muchas sorpresas, así que hay que estar abierto a lo que trae el destino. Hay chance de un cafecito por ahí, digo, bueno Nicole, vamos a tomar un café. Me parece que estamos medio ocupadas, viste, con tanto chico y nuestras cosas personales que de acá nos vamos corriendo a casa. Pero acá la mejor de las ondas. ¿Y vos seguís con esa espina clavada como en aquel momento, más allá de que pasó el tiempo? Yo no tengo nada, no hay mochilas, por suerte, puedo andar muy tranquila por la vida. Mochila. Todo divino. Todo divino, dice que no tiene ningún problema. No tengo problema, que todo quedado, digo, estamos más allá del bien y del mal. Nos vamos a nuestra casa. Otra etapa, otra etapa. Armonía. Igual, lo que pasa es que Pampita te vende un Falcon 74 y lo compras porque con esa sonrisa le querés cualquier cosa. Sí, pero igual dice todo, ¿eh? Ah, sí, mira. Dice todo, acá está todo bien, acá, hace énfasis. Yo puedo andar sin ningún problema, no traigo mochilas. Como diciendo, ella se hincapia en ella, no pluraliza. No pluraliza. Pero también le pega a la otra por elevación. Pero digo, si está todo tan bien, ¿por qué no hay saludo en los ingresos? ¿Por qué al terminar el programa Nicole sale raudamente, más allá de que tenía que hacer una nota? Fue la primera en salir del estudio y Pampita la última en salir del estudio y quedarse hablando con algunos. ¿No quedó saludando a todos? Claro, pero Nicole no. Nicole no, Nicole salió rápidamente. ¿Pero no te dijo por qué no se saludaron? No. Ellas nos niegan en la nota y dicen que sí, que buena onda, pero la verdad que... Y la cuestión de la campera, entonces, ¿cómo se zanjó? Se quedó con la campera puesta a Nicole y Pampita se sacó, la que tenía que... No, no puedo decir lo que yo interpreté. A ver, la campera no es que Pampita la tenía en ese lugar y se la sacó para que se la ponga a Nicole. Pampita lo que le habría contado a Nicole es... Yo la tengo. Tengo esa misma campera. Ay, mirá, Rodri, ¿sabes que tengo la misma camisa? No me la tengo puesta ahora ni la traje hoy acá. Ese es el comentario que le habría hecho y lo que yo interpreté. Hablamos para no traer la misma campera, fue lo que le dijo Nicole a Pampita. Claro, en todo caso yo me la voy a poner y... De hecho, cositas. Y WhatsApp se la puso una vez. Eso es para poner una vez, es muy Michael Jackson. No se sentaban igual. No, mamá. Comenzaron sentándose de la misma manera y yo al notarlo, cuando empiezan a tener que dar las devoluciones, cambian las posiciones. ¿Qué significan? Ay, te querían marear. La pierna cruzada derecha de la misma manera. Bueno, cuando empieza la grabación, cambiamos. Cambiamos completamente. El look lo tenían bastante parecido. Habría que chequear si Nicole llegó con la cola atada así abajo. Porque fíjate que Pampita la tiene como un poco más alta. Y además, cuando salen, no tienen contacto entre ellas. Y eso lo pudimos chequear, digamos. Aplauden todos menos Pampa. Y no se aplauden mutuamente cuando hacen las devoluciones cada una. No se miren. Tampoco el programa tiene una dinámica de gran interacción entre los jurados. O sea, es jurado con el participante. Y si en todo caso seguido quieren meter ahí la ficha, pero no es el caso tampoco. Pero sí interactúan con Walter Nelson. Y hay que seguir de cerca también si Pampita, cuando siga grabando, se sienta nuevamente en una pseudo presidencia del jurado. No, Pampita va a ir a jugar. Que fue algo que les consulté y según dijo Nicole, va a haber rotación. Vamos a ver. La producción también estaba más atenta a Pampita y a Nicole Neumann. Bueno, claro, era la invitada también de la nueva, digamos. Igual el gran ganador de la noche fue Walter Nelson, ¿no? Ay, Walter quería...